Si quieres aprender a volar Si solo quieres saltar Solo te falta un paso Si solo buscas llegar Al lugar que no puedes tocar Extiende tus brazos Y termino lo que yo empecé Y me animo a invertir mis pies En la torre de Babel Vida Esto no, esto no es Vida Solo pido una oportunidad Vida Esto no, esto no es Vida Dame fe, sálvame y algo más Solo los fuertes sobreviven Y las heridas no resisten Y tu sombra te persigue Y estás solo contra todo Si quieres aprender a avanzar En el camino de la debilidad Siempre te falta Un trago Pero si prefieres escuchar Deja tal vez de hablar Para cambiar tu suerte Y me río Porque no me ves Y estoy ciego De cualquier pesar Atrapado Atrapado Es verdad Vida Vida Fuertes sobreviven Fuertes sobreviven Y las heridas no resisten Y tu sombra te persigue Y estás solo contra todo Cuántas vidas Cuántos hijos son Necesarios para cambiar La condición Siempre ha habido Siempre habrá un faraón Cambian nombres Pero no su dominación Un lugar para vivir Y un camino para seguir Tengo fuerza Tengo fuerza Tengo fuerza Siempre en mí Sacrificio Todo por ti Todo por ti Tengo fuerza 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 Gracias.